¡Suscríbete al canal! Y nada, voy a catar un deporte nuevo que tengo ganas En verdad ya lo practicé alguna vez Pero hace mucho que no lo practico Estoy con ganas y a la vez cagado Creo que me voy a cansar bastante Espero que os guste darle like y vamos para allí Vale chavales, estamos aquí escribiendo lo que va a suceder ¿Tienes RM en 60 días? ¿Sabes lo que mueves de máximo? Yo suelo hacer igual 10 por 80 Vamos a hacer 8 series, ¿vale? Hago 2, haciendo 4 repeticiones Hago 2 y 4 Sí, claro Alentamos un poco en máquina Tira, vuelve Ya lo tienes, ya lo tienes Apurado, apurado la verdad Estoy arrepintiendo del pitillo después de comer Lento Madre mía, chavales Para bajar hasta abajo le llevo un poco más, ¿eh? Estamos con las sentadillas Voy a sufrir Hola chavales ¿Metemos 80 para la primera? Sí ¿Sí? Pues venga, va Con este peso no, pero con un peso... A la 2 A la 2 Un poco fuerte ahí Vale, bien Una más Vale Sí, pero bien, tío No, pero bien No aguantaba, ¿eh? Que serían 100 kilos Sí Progamos 100 y depende cómo te pese y ya vemos Claro, sí Vemos a 110, a 105, ¿no? Igual me quedo en el suelo, ¿no? No, esto yo creo que lo vas a meter Este peso, ¿qué es, tío? No, quede cuidado, ¿eh? Va fuerte Arriba Vale, vale, vale Vale, vale, vale Buena, buena ¿Qué hacemos? Vamos a venir a jugar Vale, 115 kilos Se ha intentado, se ha intentado Me ha faltado pelearlo un poquito Me he cagado, me he cagado Chavales, de momento, bien La sentadilla La verdad es que la sentadilla Es sufrido, como podéis ver Y ahora viene la sufridera fuerte Vale, pues te explico un poco Imagínate que es la barra, ¿vale? Tú ves, controlado Y desde aquí Nos saltamos con ella Y la pongo por encima de la cabeza Para extraer el remo aquí Y haremos barbies En el minuto Vas a hacer ocho barbies Aquí Salto de lado Subo Uno Empieza a dar ¿Vale? Uno Más abajo Eso es, ahí No te la prisa Vas a saltar al igual Está muy bien, ¿eh? Siete Alba Y ocho Tienes que subir hasta a mil Subir hasta a mil En la escalonía coronada Eso está de loco, ¿eh? ¡Jolí! No puedo ni hablar Ni guiar el ojo, ¿eh? ¿Qué tal va? Me tengo que dejar fumar cien por cien Fumar otra es nada Una buena Que yo te lo juro Y lo pienso Y decir Hoy Hoy me lo iba a dejar Una de las Las máquinas de tortura De la edad media Vamos a ver ¿Te acuerdas cómo? ¡Oh! ¡Hustia, bebé! Flipase, ¿eh? Este último Y ocho Aguanta, ¿eh? Dice segundo Que me vas a volar Tien, dos, uno ¡Muena! Madre mía, chaval Si queréis hacer deporte de verdad Venir aquí en el gimnasio Es verdad, yo no me he cansado Es distinto, tío Es otro tipo de entrenamiento También los dos Pero bueno, al final Lo que más le molen a cada uno ¿Pero qué? ¿Cómo estás? Eso sí, está guapo, ¿eh? Un poco más que un gimnasio Pero al final estás con un entrenador Tienes acceso a los gimnasios Y puedes venir, por ejemplo, a Openbox Y hacer esto a la tu bola ¿No? Haces lo que te apetece? Puedes también venir por libre Si quieres Siempre hay un entrenador Siempre tienes una vieja Hacer la clase ya Con las personas que vengan a apuntarse Chavales, esto ha sido el entrenamiento de CrossFit He sufrido bastante, la verdad Me he visto en momentos apurados Pero la verdad, muchas gracias a CrossFit Focke y Aarón Que hoy iban a cerrar Y han abierto aquí para nosotros Que se han animado más peñita Pero bueno Seguiremos con alguna otra cosilla Espero que os haya gustado el CrossFit Ya os digo Si os queréis cansar de verdad Venir aquí No os lo digo de coña O sea, me he muerto Me he muerto Vamos para allá Chavales Tenemos problemas Como sabéis Desde el primer episodio Me duele la rodilla F, chavales ¿F? F Pero la rodilla que flipas ¿Cuál es la? ¿La derecha o la izquierda? Voy todo Renato Nazare Ya había tenido ahí algún resquemor El primer episodio Tuve que parar al final Y el otro día en el CrossFit Como bien lo visteis Lo di todo Y pues la sentadilla Esa última Me dolía que flipas la rodilla Ya me venía doliendo O sea, no solo por el CrossFit Sino que ya me venía doliendo bastante Y hemos decidido Recurrir al fisio Vamos a ver Como va Si haces un frío O qué Si es que venimos para allá Sobre todo es aquí en la cara interna Tienes un poquito de sobrecarga Y sí que se nota Pues hay un poquito de inflamación A nivel articular Que forzaste Hostia Vamos a ver si ahí te refleja otra vez el dolor hacia la rodilla No tanto Vale De hecho no Voy ahí A ver si, a ver si No me refleja Pero donde estás apretando El punto Sí que Sí Esa fue buena Tiene de puta madre Sí, sí Joder Lo di todo muy bien Entonces ahí lo que vas a hacer es dejar caer la rodilla ¿Vale? Ahí no hay nada Ni molestia ni nada ¿No? Un poquillo Sí Un poquillo Sí Pero no es confortable Vale En cambio aquí arriba me dices que nada Ahí guay Ahí guay, sí Vale Ahí Ahí Dobla Dobla, 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 dobla Lo que puedas Tira adelante Ahí es donde duene Fua Controlar los entrenos No hacer ahí con cargas máximas Controlar recorridos Y en principio con la descarguita que hagamos Un par de ejercicios que les explique ahora Va a ser guay ¿Vale? Ahora a ver Que va Este día está fuerte Aquí el vaso interno que hay del cuádriceps Lo que es la gotita Guay, la gotita Ahí Tira, tira lo que puedas Tira, tira, tira Ahora, al revés En arriba Hostia, no hay que fliparse Vale Esto es para ya ser un punto de resano en la zona Primero vamos a buscar un puntito que realmente notes que hay molestia ¿Vale? Pon ahí, pon ahí Vamos ahí, ¿ok? Vas a notar el pinchacito Y vamos ahí Ahí, ha saltado Aguanta un poco ¿Qué tal? Guay No me duele mucho, la verdad Vamos a por otra, ¿vale, tío? Relaja ahí un poquito Estoy más tenso, ¿no? Cinco más aquí Aprieta fuerte Una Dos, cuatro, última, cinco Descansa Aguanta Aguanta Esto cuenta con entrenamiento, ¿no? Sí, exacto Esto es como un entreno de pata Aguanta, como un todo igual Está conectado en la planta del pie con el estómago Y esto es totalmente diferente Ahí Arriba Vale, relaja ¿Bien? ¿Jodido? Sí, sí Vale, bien Vale, chavales Se ha echado la rodilla En carne viva ahora mismo Ya me ha dejado Pero siento que se me está recuperando ya, ¿eh? Los poños Siento cosas Siento cosas Y después del duro entrenamiento, como bien visteis, y del fisio Yo creo que me merezco saltar un poquito la dieta Hemos venido a una de las mejores hamburgueserías para mí La mejor que he probado No sé si en Alemania igual hay una mejor Pero por la zona de nuestras favoritas Y hemos venido a un sitio al que mola venir a saltarse la dieta Cuidado, papá Cuidado que estén en ayunas, ¿eh? Puedo cometer un crimen de guerra aquí Chavales, ya tenemos la comidica por aquí La verdad, pinta bastante exótico, ¿eh? Yo siempre me pido la loser, estamos en el standre Para mí la mejor hamburguesa que he probado O sea, no nos pagan, pero ojalá Y ojalá se ayuden por el canal suyo que haces cosas Y tú, en el normal cual te pides Yo voy probando Pero la loser creo que no la he pedido nunca Yo siempre he pedido la loser, es espectacular Y voy a meterle un bocado Oigo la salsa un poquillo más roja de la mitad A ver, a ver Se han pasado un poco, ¿eh? De punto, a mí Está buena, ¿eh? A ver, lo siento A ver Está buena, está buena Le pongo un hueves al nivel Pero falta ahí Está un poquito marrón Y la he pedido al punto, ¿sabes? Mira, recomendabilísimo Bacon cheese, ¿no? Está, llevan de top Para mí, mi favorita Top ¿Nota? Es que me encantan O sea, no tienen ningún sentido ¿10? Es que 10 me da miedo ponerlo Pero igual sí, ¿eh? ¿Pero qué llevan? O sea, ¿esto qué es? ¿Como trufa o alguna movida así? El bacon, queso y esto, no sé qué es Pero no Mira los restos, chavales Lo mejor del hambúrguer, ¿qué te ha parecido? Lo mejor, no sé Lo peor es que se acaba La salsica me mola bastante La salsita es histórica La salsa de gochuan o así Que es como japonesa Es un poquillo picantita Está especial, muy recomendable, la verdad ¿No perdonas una, EPA? El que perdonó Estaba en la curva o algo de eso, ¿no? Como verá Bueno, chavales No hemos dejado ni Nada del cartón y de milagro Nada, chavales Hasta aquí el episodio 6 Espero que os haya gustado Yo creo que ha habido un poquito de todo Fisio, comida, entrenamiento bastante duro Y nada, espero que os haya gustado Y nos vemos la semana y viene Mucho Y'all get on the right Fisio, fisio 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 Fisio, fisio